Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico Por Esto, y desde el día de hoy tenemos cambios en las condiciones meteorológicas, incrementa el potencial de lluvias por una vaguada, el jueves llega un nuevo frente frío, pues esto también traería lluvias, norte, va a prolongar el frío hasta el fin de semana posiblemente, pero mientras tanto el día de hoy, además de que va a haber un pequeño incremento de las temperaturas por la tarde, aunque todavía mañanas frescas y noches frescas, se va a incrementar las lluvias, así que el paraguas en mano del día de hoy, aquí tenemos la imagen de ayer, no muestra nada significativo, nublados bajos en general, aquí vemos nada más unas nubes altas también cruzando que no generan lluvia, sin embargo aquí en esta zona se va a formar una zona de convergencia de humedad, una vaguada que va a empezar a incrementar el potencial de lluvias principalmente para Quintana Roo y parte oriente de Yucatán, posiblemente igual sur de Campeche, estos nublados podrían incrementarse, se van a ir metiendo de hoy a mañana a la zona, van a empezar a incrementar el potencial de lluvias, así que pues ya lo saben, el paraguas en mano, esta es la carta de pronóstico para hoy, vemos que aquí la vaguada se extendería en la parte oriental de la península, generando pues incluso algunas tormentas eléctricas en Quintana Roo, una baja presión, el frente que nos afectaba se va moviendo hacia el norte, posiblemente ya volviéndose cálido en esta parte, y aquí se va a formar una zona en estabilidad, que más adelante va a ser cubierta por un sistema frontal que va a cruzar, y es el que nos va a llegar el día jueves. Aquí la carta de lluvias, pues como ustedes pueden ver, precipitaciones importantes posiblemente en la zona de la Riviera Maya norte de Quintana Roo, lluvias pues posiblemente muy fuertes se podrían dar el día de hoy, alcanzarían incluso la parte oriental de Yucatán, solo que allá mucho más débiles, vemos que toda la instabilidad que genera esta vaguada que se va moviendo hacia nuestra zona. Las temperaturas, por lo mismo el viento empieza a girar más hacia el este, que es aire marítimo tropical, aumentan 25 a 30 grados Celsius en general, tal vez no es un aumento significativo, pero pues si está aumentando paulativamente, en algunos puntos si se podrían ir por arriba de los 30 grados Celsius en Campeche y Yucatán principalmente. Sin embargo el enfriamiento radiativo por las noches, pues les escapa este calor con los cielos despejados, pues va a generar todavía mañanas frescas, mañana temprano tendríamos entre 15 y 20 grados Celsius de temperaturas mínimas casi en toda la península, excepto en las zonas costeras donde el mar pues al aportar calor, la temperatura y la condensación no permite que baje tanto la temperatura, ahí estarían entre los 20 y 25 grados Celsius. ¿Qué esperamos para mañana miércoles? El sistema frontal ya estaría, el nuevo sistema frontal estaría llegando a la parte noroeste del Golfo de México, su extensa vaguada, incluso una vaguada bastante extensa se va a formar en la zona del Golfo de México que va a generar grandes cantidades de inestabilidad y va a cambiar mucha humedad e inestabilidad en toda la región central, tormentas fuertes se podrían dar turbonadas en toda la región del Golfo de México, así que los navegantes deben tomar precauciones por los fuertes vientos y el temporal de lluvia que se va a dar, incluso el paso de una tormenta invernal por la parte sur de Estados Unidos no nos afectará de manera directa pero sin embargo el sistema frontal estará asociado a esta fuerte circulación de la tormenta invernal. Para el jueves pues como ustedes pueden ver inmediatamente no tendría que pasar muchas horas y ya tendríamos de frente ya cruzando la península dentro de Norte Fuerte podría darse en la península de Yucatán, vientos de arriba de los 60 kilómetros por hora podrían darse las costas de la península de Yucatán y oleaje por arriba de los 3 metros así que navegantes mucha precaución y pues obviamente las precipitaciones que va a traer este sistema frontal conforme va avanzando para que después la masa de aire frío que le da impulso genere pues ya temperaturas bajas, otra vez se van para abajo, temperaturas incluso por debajo los 10 grados podrían darse para el fin de semana, así que no guarden el abrigo y también mantengan el paraguas en mano porque va a estar lloviendo, va a haber viento y las temperaturas otra vez para abajo. Les deseo un excelente día.